Volví con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo Veo que las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor Aunque no quise regreso, siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuya es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas, con indiferencia hoy veo volver Volví con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentí que es un soplo la vida, 20 años no es nada, que febril la mirada Errante en las sombras, te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Aunque el orgullo que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Sentí que es un soplo la vida Sentí que es un soplo la vida, 20 años no es nada, que febril la mirada Errante en las sombras, te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Sentí que es un hermoso de su idone de mi corazón